El presidente ruso Vladimir Putin ordenó el miércoles dar inicio a la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 en el país. Les pido que comiencen la vacunación masiva de la población entera la próxima semana. Rusia fue el primer país del mundo en homologar una vacuna contra el coronavirus, la Sputnik B, provocando críticas internacionales porque se consideró prematuro y que no se habían realizado todas las etapas necesarias. La vacuna rusa ya es bastante obvio, así lo pensamos antes, pero ahora la práctica lo muestra. Creo que es en verdad la mejor del mundo. El mandatario elogió sobre todo las condiciones de almacenamiento y transporte, como el hecho de que no requiera temperaturas extremas como las de Pfizer-BioNTech o Moderna. En diciembre, Rusia comenzó a vacunar a los segmentos de la población considerados prioritarios, sobre todo las personas de edad avanzada, personal médico y educativo, y poco a poco fue ampliando la inmunización a más ciudadanos. Según el Fondo Soberano Ruso, que financió la puesta en marcha de Sputnik B, más de un millón de personas ya fueron vacunadas en el país. Rusia vive una fuerte segunda ola del coronavirus, pero las autoridades se niegan a decretar un confinamiento nacional.